Hola, bienvenida, sí, hola, bienvenida Con todo lo que pasamos que jamás olvidaré Con el otro de su vida, con el otro de su vida Con el otro de su vida alcanzarán cuantos años yo logré Rompados, nadie nunca nos alcanzará Y con el saber tu amor, en el corazón, en el corazón que darás ¡En el corazón que darás! ¡En el corazón que darás! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!